¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Sears es una cadena de tiendas ubicadas en diferentes partes del mundo, operada principalmente por Grupo Carso en México. Con más de 80 años de experiencia en la industria de la venta por departamento, se ha convertido en una de las empresas de más alto prestigio. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar los secretos, curiosidades y algunos casos en los que se involucró esta marca de tiendas. Yo soy Irving Bravo y en este video mencionaré los secretos de tiendas Sears. Muchas gracias por apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y compartir este video. Ahora comencemos. La historia de esta marca se remonta al año 1886, cuando Richard Sears, un trabajador de una estación de trenes y con tan solo 22 años de edad, recibió un embarque de relojes para un joyero local. El joyero no quiso recibir los relojes, por lo que Richard decidió adquirirlos para posteriormente venderlos y de esta manera poder obtener algunas pequeñas ganancias. Es así como tras su éxito en la venta de estos relojes, dejó su empleo en la estación de trenes y abrió su propio negocio de venta de relojes por correo. Tiempo después, viajó a Chicago, donde por un tiempo trabajó con un relojero de apellido Roadbook, con el cual comenzó a llamar a la empresa Sears Roadbook. Fue en 1899 que Richard se asocia con una empresa de ropa, diversificando de esta manera el catálogo que esta marca ofrecía. La primera tienda con ventas de menudeo fue abierta en Chicago, lugar donde se inició por primera vez la alianza. Y fue hasta febrero del año 1947 que Sears abre su primera tienda en México, específicamente en la Ciudad de México, en Avenida Revolución. Actualmente, y desde 1997, Grupo Carso posee el 85% de las acciones de Sears, y con esto la empresa es 100% mexicana, contando con un aproximado de 75 tiendas en el país, ofreciendo incluso servicios de automóvil y electrodomésticos. Presencia mundial de Sears Hoy en día, Sears ha tenido operaciones en más de 15 países, entre los cuales se encuentra México. Chile, Puerto Rico, Guatemala, entre otros. En su versión original de los Estados Unidos, tienda Sears es conocido como Sears Throwbook & Company. Por otro lado, en México, su nombre original es Sears Throwbook. Tras su llegada a Perú en el año 1951, fue adquirida por la marca Favela en el año 1995, y posteriormente, esta tienda departamental fue renombrada como Saga. En Chile, después de haber llegado en la década de los 80's, fue dos años después que abrieron su primera tienda, y fue conocida como Grandes Almacenes de América Sears, o por sus siglas, Gala Sears. Lamentablemente, únicamente duraron tres años en operación, ya que para 1983, la tienda salió del mercado debido a los bajos resultados financieros. Productos de Sears Esta tienda departamental, como su nombre lo indica, está dividida en diferentes departamentos, dentro de los cuales podemos encontrar muebles, hogar, línea blanca, electrónica, telefonía, videojuegos, belleza, zapatería, joyería y relojes, juegos y juguetes, animales y mascotas, deportes, ferretería y jardinería, entre algunos otros. Por otro lado, la empresa también ofrece aseguradora de autos, validez de garantías, refacciones de productos y home care, para mantener un hogar limpio y hacer reparaciones directamente en la tienda Sears. ¿Y tú? ¿Qué sueles comprar en tiendas Sears? Te leo en los comentarios. ¿Sears subirá de precio sus productos en 2022? Como sabemos, en este año la inflación está imparable, llegando a su mayor nivel en los últimos 21 años, de 7.6%. Es por eso que Sears anunció que en el año 2022 no aumentarían los precios de sus productos y servicios, sumándose hacia el paquete contra la inflación. Con esto, la cadena de tiendas pretende reducir la presión inflacionaria y seguir ofreciendo las mejores ofertas y promociones. De esta manera, los precios de los artículos se mantendrán prácticamente estables, buscando apoyar a todos sus clientes y sobre todo a la población en general, ante el entorno económico tan complicado que vivimos en la actualidad. Sears decepciona usuario durante el Hot Sale 2022 Durante el Hot Sale de este año, llevado a cabo entre el 23 y 31 de mayo del año 2022, Sears no ha perdido la oportunidad de dar a conocer diferentes ofertas y promociones que tenían por tiempo limitado. Sin embargo, un usuario dejó evidencia de que el precio de una motocicleta Pulsar 200 RS Perla, el cual mostraba un descuento del 10% en su página oficial, en realidad no tenía un precio competitivo en comparación con otras tiendas de motos. El usuario, identificado como Solid Car Locks, respondió a la publicación de Hot Sale de Sears, diciendo que salía mucho más barato comprar la moto en una página de agencias de motos, pues a pesar del descuento, esta quedaba en $78,029 pesos, mientras que el mismo modelo, en la página México Global Baja, era de $65,920 pesos, poco más de $12,000 pesos de diferencia. Finalmente, en la publicación, se evidenciaron los altos costos de la promoción del Hot Sale, cuestionando la publicidad por parte de Sears y sus ofertas de esta edición del Hot Sale. Ahora, es momento de que te mencione un par de casos en los que se involucró esta famosa cadena de tiendas departamentales. Iniciemos. El primer caso se dio a conocer hace cuatro años por medio de un comunicado. A finales del año 2018, se dio a conocer que el grande del retail, Sears, se había declarado en bancarrota en los Estados Unidos. Esto después de más de 100 años de operaciones ininterrumpidos. El 15 de octubre del año mencionado, Sears hizo uso del capítulo 11 de la ley de bancarrota de los Estados Unidos para poder seguir operando mientras reestructuraban las grandes deudas que tenían. Todo esto se remonta a los últimos años, donde esta cadena comenzó a cerrar diferentes tiendas y vender muchas de sus propiedades en medio de una fuerte crisis, que según algunas fuentes confirmadas, superaban los 5 mil millones de dólares. Después del anuncio de su bancarrota, Sears informó que cerrarían 142 tiendas que no le resultaban rentables, así como otras 46 sucursales, tan solo un mes después del anuncio de su salida. Una de las principales causas de la caída de Sears en los Estados Unidos se debe principalmente al crecimiento del comercio online, donde al no subirse a la tendencia en tiempo y forma, fueron perdiendo terreno poco a poco, hasta que sus competidores más grandes, como Walmart y Amazon, ya se habían apoderado de sus clientes. De igual manera, se considera que a partir del año 2018, Sears se quedó en el pasado, ya que al entrar a las tiendas de este país, se solían ver vacías y las promociones eran hechas a mano, indicando bajos niveles de inversión por parte de la compañía. Por su parte, Sears México vive uno de sus mejores momentos, tan solo en el año 2020, abrieron tres nuevas tiendas, y se completó la remodelación de otras cinco sucursales. El secreto es el propietario de la cadena de tiendas en México, Carlos Slim. Finalmente, algunos expertos en el tema, han explicado que los problemas de Sears en los Estados Unidos, van más allá de una simple deuda millonaria. Y es que ellos mencionan que los planes de los propietarios de este país, están centrados en el sector inmobiliario, más que en un comercio minorista. Por último, si Sears llegara a salir de la bancarrota, podrían no sobrevivir por un largo tiempo. Un claro ejemplo de esto, son aquellas tiendas que cerraron para siempre, tras su segunda bancarrota. Como por ejemplo, tiendas Radio Shack, en este país. El segundo y último caso que te voy a presentar el día de hoy, se dio a conocer hace unas semanas, en México. A principios de mayo del año 2022, se dio a conocer una trágica historia, sobre dos empleados de una sucursal de Sears, ubicada en el interior de una plaza comercial de Tlalnepantla, esto en el Estado de México. Todo ocurrió el domingo 1 de mayo del año 2022, cuando siendo las 9.10 de la noche, se escucharon detonaciones en el interior de la tienda, alertando a los empleados y clientes del lugar. Fue precisamente en ese momento que los trabajadores de la tienda, llamaron a las autoridades, para poder pedir apoyo. Según los primeros reportes, minutos antes de este incidente, una mujer, y empleada de tiendas Sears, identificada como Araceli de 50 años, se encontraba laborando en el lugar, junto con su compañero, Ariel, de 39 años, muy cerca del área de las oficinas de la sucursal. Momentos después, otro hombre, de aproximadamente 50 años, quien se cree era el esposo de Araceli, se acercó a los dos empleados, y les arrebató la vida. Tras perpetrar estos hechos, el hombre decidió volver a jalar el gatillo, pero esta vez en su contra, para poder quitarse la vida en el lugar. Personal de protección civil, y demás autoridades correspondientes, resguardaron el lugar, y mantuvieron a salvo a todo el personal, y clientes de la tienda. Finalmente, esta noticia causó gran conmoción entre las personas, por la extrañeza de lo sucedido, así como se levantó una investigación, para poder esclarecer los hechos, en contra de estos empleados de tiendas Sears. Por último, hasta el momento no se conocen más detalles de este caso, y la investigación, se mantuvo en privado. Asimismo, en redes sociales algunos usuarios, especularon sobre lo sucedido, hablando sobre una posible infidelidad, o algún otro problema entre la pareja, y el empleado de Sears. Sin duda alguna, por más de 80 años, Sears, se ha mostrado como una de las cadenas de tiendas departamentales, preferidas por sus clientes, todo gracias a su calidad, y servicio a clientes. Ahora que ya conoces los secretos de tiendas Sears, me gustaría conocer tu opinión. Para ti, ¿cuál fue el caso que más te sorprendió? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video, nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme, cuídense mucho, les habló, Irving Bravo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!